¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Nechi y bienvenidos a este nuevo video para mi canal. El día estoy acá en Royal High para hablarles sobre la primera parte de la actualización de Verano en Royal High. Como primer dato tenemos ya el nuevo set en la tienda que fue creado por E.E.Fair. Vamos a estar comprando todos los accesorios. Este set se llama Summer Fantasy o Fantasia de Verano y cuesta 164.000 diamantes en total. Así que sí gente, es un poco caro. De todas formas es un hermoso set y además sería hermoso que te suscribas y que dejes un buen like a este video. Pero finalmente este set tiene 6 partes en total que vamos a poder comprar por nuestros diamantes. El set se divide en dos versiones, masculina y femenina. En pantalla van a estar podiendo ver ambas de estas y literalmente para mi son hermosas. Es un set que lo vale un montón y que literalmente si pueden comprarlo se lo súper súper recomiendo. Además de esto, el día de ayer salió la insignia del Halo de verano 2021. Pero hoy en día los desarrolladores ya decidieron filtrarlo en sus redes sociales. Así que en pantalla van a estar viendo una hermosa foto sobre este nuevo Halo que literalmente es uno de mis favoritos. Y no espero en poder comprarlo y poder obtenerlo para mis próximos videos. Suscríbanse al canal si quieren enterarse cuando suba el video de todas las respuestas correctas de cómo obtener este Halo de verano 2021. Además de esto quiero dejarles un último dato. La Corona Mermaid Royalty ya fue reworked gracias a Komaki. Ya está disponible en la tienda de Royal High. Así que esta Corona literalmente cambió un montón y me encanta muchísimo esta nueva versión. Si ustedes no la tienen, los invito a comprarla que es hermosa. Ahora sí gente, eso ha sido todo este video del día de hoy. Si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse al canal si todavía no lo están. Recuerden que esta actualización solamente está disponible en servidores VIPs. Así que próximamente ya estará en todos los servidores públicos de todo Royal High. Ahora sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos en próximos videitos. Chau, chau.